Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite. Bueno estaba para las personas que dicen que Travis debe de aceptar su regreso de su skin o el decide. Un gran ejemplo de que esto no es así es cuando Samsung pidió de regreso a la skin Galaxy. Literalmente Samsung es una empresa mucho más grande que un solo es pero no es por quitarle mérito a Travis Scott. Pero como digo no podemos comparar una empresa con una sola persona. Está claro quién va a salir ganando es por eso mismo que tranquilidad si Samsung pide de regreso a la Galaxy. Quiere decir que ellos no pueden regresar cuando quieran los erectos de esa skin los tiene Epic y lo regresa. Cuando quiere pues lo mismo con Travis.